Amigos de los 90 que crecieron sin conocer un teléfono celular ni conocer qué era la internet y hoy se creen jóvenes porque saben manejar el YouTube. Para ustedes el día de hoy tenemos un programa espectacular recordando sus infancias tristes y solitarias allá por los 90 cuando llegaban de estudiar y veían en la tele estos programas educativos. Verde Manzana, La Brújula Mágica y Terranautas. Acompáñenos para que disfruten y recuerden su infancia. Porque aunque no lo crean después de los 30 ya estás viejo. La calidad, como podrán ver, la calidad de los vídeos no es la mejor y los temas no es que sean muy actuales. Dormirían a cualquier niño, pero ustedes amigos, yo sé que disfrutarán esto con todo su codurazón. Debamos del sendero de la brújula mágica. Se esconde un navegante de mundos distantes. Viviendo leyendas tejeras historietas. El mensaje te dice hay que cuidar al planeta. El cuentero trae un secreto en su historia. Sigan a la brújula que nos llevará lejos. Sigan a la brújula que nos llevará lejos. Ánimo, los invito a que escriban cuál es la sección de la brújula mágica que más le gustaba a todos ustedes. Sigan a la brújula mágica que más le gustaba a todos ustedes. Ay, qué linda que estaba Patricia en esa época. Qué hermosa Patricia Castañeda, como te recordamos. Se escapó de la niña pequeña que tenía la sonrisa de una flor. Es como romper la ventana del miedo. Es como robarse un pedazo del cielo. Historias de estos dos hijos de madres que recorrían la ciudad y graban todo. Y qué hermosas estas presentadoras que ahora pueden ver en pantalla en la televisión nacional. ¿Cómo se llama canción, queridos viejos? ¿Cómo se llamaba? Marte, salta, seis y treinta. No llevaron a urgencia. Les fallaba el ozono o el mar. Se le había infectado de basura nuclear. El perro coció. Y la ciudad tembló. El perroтрero, tenía ya una extraña versión. Un ataque severo de humanidad Me envenenaba el alma con la polución. Dicen que el mundo está enfermo, Dicen que no tiene remedio A lo mejor tú que estás vivo Conoces la cura Que hace falta el lugar Somos tan optimistas Y es que desde niños nos están diciendo Que el mundo está enfermo Bueno, ¿será que se curó o qué? La pandemia nos demostraron que sigue enfermo Y seguirá enfermo Llegó les a las cuatro y treinta Se sentía algo mejor Le habían dado una dieta de amor Le limpiaron el agua Le aclararon el cielo El enfermo río Y después se durmió Y soñó con las olas del mar Con bosques y selvas en libertad Soñó que el verde crecía en la ciudad Dicen que el mundo está vivo Dicen que encierra un misterio A lo mejor tú que eres niño Cuidarás tu secreto Para que sueñen las aves Que dibujan el cielo Para que crezcan en la esquina Donde le sales a jugar El último que salga Que le traiga una flor No me lo nieguen mis queridos viejos Se les asoma una lágrima Hace corazón de viejo Y qué me dicen de bestialidades Por Dios Detenidla ya Es una ladrona Detenidla ya Detenidla ya Que me ha robado los pelos de mi cola Que me ha robado de mi vida todo Ay, es hora de que mejores tu repertorio musical Bueno, y de ver este mimo de Tierra Nautas Vemos cómo queríamos ser como Patricia Pero se van a dar cuenta cómo es que terminamos Porque me encanta Porque me gusta todo Porque no quiero simplemente No siempre quiero ser actriz Me encanta sentarme en el computador Ahora escribir Me encanta Me encanta hacer que todo funcione Me encanta Dirigir Me encanta No sé, también Si tengo que servir tinto Sirvo tinto Me gusta es que Terminamos como Parmenio el agrio Yo el agrio Estoy cansado de tanta gente Gente por todas partes En los parques En las calles En los andenes Me voy a volver loco Veo todo rojo Hoy me quiero ir a trabajar Para qué Si en ese infernal colegio Todos me la montan Odio el colegio Odio el trabajo Qué lindo sería el mundo Sin esos detestables niños Ya sé Me voy para mi hogar A ver Los que están viendo este video Escriban a ver Terminaron como Patricia O como Parmenio el agrio ¿Cuál hogar? ¿Cuál casita? Nadie quería Parmenio el agrio Y miremoslo al espejo Mejor miremos cómo terminó Connie cantando Estas hermosas canciones Enigmáticos Recuerdos Y melancolía Otra vez que vuelo Vengo del desierto Nada me da miedo Este es nuestro código secreto Si ves una manzana roja Haz con precaución Lo que venga a continuación Si la manzana es amarilla Pon mucha atención Y si la manzana verde es ¡Adelante! Haz lo que ves ¿Preparados Connie? ¿Lista presentadora? Primero la información climática Adelante Maxwell Sí, sí, Larda Sí, ¿por qué? Pues usted como dice la Maritza Tiene derecho a rehacer su vida Así sea con el cabello de papa salada Bueno, y después de dejarlos con la canción de Terranautas Los invito a que se suscriban a este canal Le den un like si les ha gustado O un dislike si no les ha gustado este video Y activen la campanita para que estén pendientes Cuando subamos nuevos videos Y sigan adelante mis queridos viejos ¡Pantla tus hijos, vuelan! ¡Vámonos perras! ¡Sí! ¡Gracias!